qué tal cómo estás o así que buenas tardes buenos días depende de la hora que escuches mi vídeo escucha de repente te darás cuenta ya me movieron todo el cera verdad claro que sí estamos actualizando las cosas pero después después les muestra un poco más los cambios que hicimos el día de hoy solamente quiero que hablemos un poco acerca de el crecimiento mira recientemente y cuando digo recientemente fui hace unas horas obviamente la clienta que me va a escuchar sabe lo que me estoy refiriendo hace algunas horas tuve la oportunidad y el placer disculpen si se me pega o se me traba un poco la lengua me disculpo me acaban de instalar unos implantes en este es muy complicado de repente se me complica un poco hablar y pero aquí estoy sin dar excusas eso lo que importa hace algunas horas tuve el placer poder platicar con una clienta la cual la verdad tuve el placer poder decirle darle la noticia que habíamos ganado para ella casi medio millón de dólares en ventas ahora qué es lo que pasa muchas personas me mandan mensajes y me dicen sergio quiero que me ayudes a conseguir clientes como le hago hace poco me llegó un mensaje que me decía yo quiero que me enseñes por favor como quiere contratos grandes como cómo puedo aquí contratos con para grandes como target walmart etcétera mira esos contratos están a la vuelta de la esquina esos contratos están a una llamada esos contratos están a un clic cuál es el problema aquí bueno el problema es de que me puse curiosamente a comparar cómo es de que pude haber tenido una conversación con una clienta la cual llevo trabajando años y darle la noticia que ya había ganado casi medio millón en contratos para ese exacto tres contratos que equivalían casi medio millón este cómo es que pude haber tenido esa llamada y al mismo tiempo hay clientes que siguen sin obtener resultados qué es lo que pasa si comparo los dos resultados de poniendo a dos personas en diferentes este estado pero en los mismos los mismos recursos misma que misma digamos cantidad de empleados misma oportunidad de crecimiento mismo estado ni digamos que todos se asemejan cómo es que puede uno obtener más que el otro mira algo que me di cuenta es que gran parte del éxito que puede tener una persona para poder crecer y crecer y obtener contratos grandes gran parte del éxito va a estar en la persona no está en mí porque déjame decirte por mi parte yo puedo trabajar contigo echarle muchas ganas pero si tú como cliente no hace tu trabajo la realidad desde que no va a haber resultados yo no te puedo garantizar inclusivo yo estoy bien honesto con mis clientes y les digo yo no te puedo garantizar la venta yo no puedo por eso los clientes que trabajan conmigo saben de que inclusivo cuando se trata de contratos no cobro nada a menos de que el cliente gane si el cliente no gana el cliente no paga así de simple creo que es la mejor manera de tener una relación con un cliente en este tipo de contratos porque esa manera no se siente como que está perdiendo cuando se trata de contratos y son servicios es otra cosa pero aquí el punto es cómo es que un cliente puede avanzar más rápido que otro qué consejos te puedo dar para que puedas tú hacer algo al respecto y puedas avanzar mira te voy a dar tres consejos muy grandes en base a lo que he aprendido y puedo ver la diferencia que lo que hace una persona a crecer más rápido que otra primer consejo deja de poner excusas no pongas excusas deja de excusarte por todo deja de decir no puedo hacer esto porque porque es mi situación financiera no puedo hacer esto porque no tengo vehículo no puedo hacer esto porque no tengo empleados no puedo hacer esto por este es otro deja de poner excusas mira algo que me doy cuenta exclusivo en si pongo en desde a esta clienta no puedo decir su nombre por cuestión de privacidad pero posible la web le vamos a llamar la clienta este si la pongo como ejemplo algo que me llama la atención es de que cada que se trata de oportunidades no pone excusas cuando se le llama y se le dice mira hay una oportunidad te interesaría claro que sí son esa es su respuesta claro que sí que tengo que hacer perfecto tienes que manejar tres horas perfecto mándame la dirección y yo coordino mis esquechos ahí vamos al punto número dos el punto número uno recuerda no pongas excusas el punto número dos no evita evita 100% aléjate aléjate y déjame poner énfasis en eso aléjate de las malas compañías porque ya tienes una oportunidad pero tienes que de repente viajar no pusiste excusas al hacerlo pero qué es lo que pasa cuando las malas compañías y déjame decirte que las malas compañías no solamente pueden ser compañías de fuera que muchas veces las malas compañías están en tu casa muchas veces duermen contigo ahora sí que ahí les da una pedradota que ellos como decían aquellos maridos o aquellas esposas que no apoyan a su pareja gracias a dios a mí me ha tocado suerte y soy muy orgulloso puede decir que cuento con una pareja mi esposa que me apoya muchísimo todo el tiempo que esté en una sedia loca de repente ahí está conmigo y también puedo ver que muchos clientes tienen sus parejas que los apoyan tremendamente pero un problema muy grande y un punto muy importante es cuando tu pareja no te apoya es muy importante tener esa parte porque cuando vas a empezar a hacer cosas en este caso supongo el ejemplo de viajar dos o tres horas a llegar a una locación o a ir a un lugar pues obviamente de repente a tu pareja no le va a agradar la idea de que viajes lejos y más existen los celos verdad dijera celos sergio quien hablaba de eso bueno somos latinos a poco no se oye el tema de celos entre los latinos a poco no pero es muy importante de que si quieres crecer tienes que aprender a confiar muéstrale este vídeo a tu esposo a tu esposa que es celoso es celosa y no te deja avanzar muéstrate o dile mira escucha a sergio deja los celos a un lado quieres crecer quieres ser millonario quieres poder tener un negocio bueno empieza por ti mismo empieza por ti misma y cambia trabaja trabaja con tu pareja y logra ese cambio eso entonces verifica con quién te juntas aleja a esas personas que no están juntando no te voy a decir que te divorces está claro yo no quiero ser el causante de un divorcio lo que sí quiero es el causante de una mejora en tu familia de una mejora con tu pareja para que puedan trabajar como equipo porque es lo que son son un equipo dentro de este tema quiero agregar un pequeño comentar para reforzarlo algo muy importante que me agradaba y me agrada platicar esa historia lo platico de repente con mis clientes es una historia de que yo comencé obviamente muy joven todavía estoy joven claro claro que todo esté joven pero todavía más joven que lo que pasa recuerdo cuando yo comencé a trabajar obviamente mi esposa ya trabajamos juntos trabajamos venimos trabajando desde abajo fuimos janitor fui limpiamos casas claro que si venimos desde abajo entendemos completamente el sistema que es lo que pasa recuerdo una vez este el este el papá de mi esposa estaba platicando con ella y le hizo el comentario dice oye este youtube porque no te gastas su cheque y le hizo el comentario no pues como me voy a gastar mis cheques ya somos uno mi esposo y yo juntamos el dinero es de un es de los dos lo que ella lo que él gana es mío lo que yo gano es de él es de los dos trabajamos juntos somos un equipo y obviamente como equipo juntamos unimos fuerzas y lo gastamos si vamos a gastar obviamente llegamos a un acuerdo y sabes cuál fue la cuál fue la respuesta de de esta persona no leíamos pero parece alguien me lo dice no se lo merece no todavía sabes cuál fue la respuesta su respuesta es estás no puede decir la palabra pero ya sabes a lo que me refiero estás así como puede ser que hagas eso no permitas eso no entendía el concepto no entendía porque vienen con la mentalidad vienen con una mentalidad arraigada donde les enseñan de que lo tuyo es tuyo y lo de él es pero tenemos que entender algo yo entiendo perfectamente pero cuando se crece si quieren trabajar si quieren llegar lejos juntos tienen que trabajar como equipo yo no digo que se quiten del dinero entre un otro digo si si son pareja si van a un esfuerzo pues actúen como tal eviten porque yo he visto tantas parejas a lo mejor este vídeo te cae como anillo al dedo a lo mejor te va a caer te vas a poder poner el saco tremendamente porque sabes a lo que me refiero donde no puedes gastar de más porque hoy gastaste de más este pero fíjate que no aportaste a la casa fíjate que este mes no pagaste la luz fíjate que este mes no no y tú no aportaste para la renta fíjate que este mes este yo noté que tú te fuiste de shopping y a mí no me llevaste la actitud de fuiste de shopping y yo tuve que pagar todos los gastos ya eso muchos problemas mi consejo aquí es el siguiente si quieren crear un negocio como pareja juntos entonces hagan todos juntos traten eso sí de tener una conversación muy clara muy amplia se tiene mucha transparencia soy amante de la transparencia de saber las cosas en claro hablen claramente si tienen dudas aclárenlas de preferencia si no confían pues pongan un papel de por medio pero yo creo en lo personal y lo digo obviamente de todo corazón cuando se trata de parejas no creo que tendría que haber un contrato yo no creo en un contrato no creo en un en un honestamente en un documento que firme como como es que tengan que tratar las cosas este entiendo que cuya con se trata de dinero ya es otro mundo pero si trabajan juntos no creo en un documento creo en que pueden arreglar la palabra pero ese es solamente mi pensamiento yo mi consejo es verificar lo contó con tu abogado si tienes una duda o quieres saber cómo cuidar o proteger tus bienes ya entonces ve con un abogado y acláralo entonces vayamos al punto número tres lo que yo te recomiendo para que puedas avanzar ahí el punto número tres evita evita de los malos pensamientos y empieza a motivarte un poco más a qué me refiero con esto me refiero aquí cuando trata de crecer tienes que evitar toda esa basura mental que me encanta verlo de esa manera es basura mental si esta mañana llega un tu vecino y te avienta una bolsa de basura afuera de tu puerta que es lo que vas a hacer vas a salir la vas a juntar la vas a meter a tu casa y ponerla en el bote de basura para no pelear mañana siguiente pasa lo mismo lo que lo que pasa de repente dijeras es que yo no quiero pelear bueno pero entonces quiere decir que estás aceptando la basura de tu cliente en la basura de tu vecino pero aquí el punto es si tú me dijeras sergio yo no lo aceptar sergio yo fuera y le no 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 hagan eso pero le pusieron las cachetadas un ejemplo no lo hagan mejor vayan por el lado más amable que es lo que pasa si tú me dijeras que no lo aceptarías entonces déjame te pregunto por qué aceptas basura mental porque la aceptas mira a aquellas personas que les encanta estar en facebook en instagram tiktok etcétera y de repente ves mensajes o más en facebook y alguien pone un mensaje negativo y lo aceptan aceptas basura mental si alguien te dice que no eres bueno para eso acepta basura mental si alguien te dice que eso no es bueno para ti pero tú sabes que lo que tienes que hacer acepta basura mental yo a donde voy es el hecho de que tienes que mantener tu mente más amplia tienes que mantener ser estar más enfocado en lo que quieres de no no permitas no permitas que esas malas ideas que no permitas que eso así que pensamientos negativos lleguen a ti y te corrompan déjame te pregunto lo siguiente notas que a ningún momento te dio una estrategia de que tienes que hacer esto es otro notas que los tres puntos que te di la realidad es decir que se trata de que trabajes en ti mismo o en ti misma no estás es porque esa la realidad quieres crecer trabaja en ti la así que la fórmula de crecimiento no va a estar tanto allá afuera en que tengas estrategias puedes tener las mejores estrategias tengo clientes que les he dado las mejores estrategias y no han podido avanzar porque no han entendido de que las la fórmula de crecimiento no está solo en la estrategia está en ti como persona entonces te deseo mucho éxito por favor échale ganas por la verdad espero poder tener el placer así que la oportunidad puede trabajar contigo que me estás escuchando en el futuro y puedes llegar también así a ese nivel claro que sí pero empieza a trabajar desde cero empieza a crecer en ti mismo empieza a mejorar tu vida empieza a mejorar la calidad de vida que llevas empieza a aumentar tu nivel de conocimiento empieza a poder ver las cosas un poco más claras más amplias para que puedas entender mejor la situación y tomar mejores decisiones te deseo mucho éxito y espero poderte ver muy próximamente para terminar ahí les va un mensaje el febrero 18 tengo mi siguiente seminario para aquellas personas que me lo han pedido bastante la verdad tengo bastantes requerimientos ya llegó tiempo de hacerlo y lo voy a hacer porque justamente voy a estar fuera ya de marzo 25 a 30 no me van a ver por un mes uno si es que me va bien si no es que por más de lleno un mes no me van a ver dije a sergio ya te retiras no no me retiro voy a entrar en una cirugía y obviamente como este tema como este tema médico no me van a poder dejar salir por al menos un mes a la calle me van a ver con la cara sincha este pero no no voy a poder salir no voy a poder hablar no voy a poder estar ni siquiera el teléfono por más de un mes lo que significa quiero asegurarme de dejar lo máximo antes de tomarme esas vacaciones forzosas que no me dan opción este el viernes 18 de marzo vamos a tener nuestro seminario y de que creen seminario acerca de cómo dan los precios por limpieza comercial ahora se aclaró lo siguiente ok yo no te voy a enseñar si si esperas eso ni vengas yo no te voy a decir o tienes que cobrar tanto no te voy a enseñar cómo cobrar te voy a enseñar decirte mira al momento de dar un estimado tienes que saber esto 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 tiene que considerar factor a bc dfg te voy a enseñar cómo crear estrategias vamos a hablar del punto de cómo cómo crear estrategias al momento para al momento de cerrar la venta cómo crear mejores estrategias para poder maximizar esa esa área también te voy a enseñar obviamente todos los puntos ciegos que de repente no vemos al momento de dar el estimado eso es lo que te voy a enseñar te voy a enseñar a pescar no te voy a vender el pescado te voy a enseñar a pescar para que puedas ir allá afuera y obtener tus propios contratos todo si quieres aprender más mantente el pendiente porque próximamente vamos a estarlo anunciando ya en las redes sociales vamos a estar ya publicando en la página web para que puedas ir y registrarte no te quedes fuera porque es de obviamente entradas limitadas limitadas lo aclaro porque aunque es online necesito asegurarme de tener o así de poder limitarme la cantidad de personas que me transmito para poder responder preguntas recuerden que todos mis seminarios yo también respondo las preguntas que me mandan al final del seminario y como siempre si a ti a la mitad del seminario no me dice sabes que sergio no es lo que esperaba no te preocupes garantizado se te reembolsa tu dinero 100% en ese momento a la mitad del seminario un paro se le da el mensaje quien cree que hasta el momento no ha recibido lo que pagó por ello se le reembolsa hasta el último centavo sin ninguna pregunta son entonces mantente en sintonía y nos vemos próximamente hasta luego mucho éxito y